Bienvenidos, buenas noches. Estamos en RollNL y vamos a aprovechar este pequeño diferido furtivo para jugar una pequeña partida con mis amigos que os paso a presentar. Algunos de ellos ya los conoceréis, otros seguramente no, pero espero que los conozcáis mucho más a partir de ahora. Vamos a empezar la ronda porque vamos un poquito justitos de tiempo. Sergio Rodríguez, alias Chuyantir, ya sabéis que juega conmigo en el Resurgir del Dragón con el maestro Seregras. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Marson. ¿Qué tal, Enrique? Pues nada, a ver si echamos aquí un ratito aquí pegando unos tiriños. ¿Qué tal? A ver, a ver, a ver si es verdad. Vale. Siguiente en la lista, voy a pasar lista. Jandro, ¿estás por ahí? Muy buenas noches, hola. Este es el único que no lleva cámara, se le ha averiado al pobre chaval, mejor. Así los zombies no sufren de verlo en broma, tío. Ya estamos, ya estamos. Bueno, Charlie, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al canal. ¿Qué tal? Charlie, ¿estás muteado? Recuérdalo. ¿Qué tal? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado de estar por aquí. La primera vez. A ver, el desvío y cómo va. Bien, bien, ya verás. Te la tratan muy bien. Tú sabes que siempre te trato excelente, excelentemente. Sí, sí. Sobre todo a base de torta, sí. Y por último y no menos importante, mi buen amigo, el caballero Enrique Delgado, alias Pellas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Primera emisión para mí también. A ver, ¿qué tal? Vamos a comer unos zombies o aquellos a los otros, no sé. Esperemos que sea la primera de muchísimas más, que os lo paséis bien. Bueno, yo es la primera partida que voy a emitir en solitario sin que me ayude el magíster, el magíster del canal, el trucador de Roll20, el hombre de los hacks. Y bueno, he decidido que vamos a hacer una pequeña partidita de zombies viendo que últimamente ha salido el Resident Evil y que parece que los zombies vuelven a estar así un poco en boca, en liza. Vamos a jugar a este juego, All Flesh Must Be Eaten. Es un manual que salió hace bastante tiempo, hace unos 10 años, que fue editado, bueno, ha sido editado en nuestro país por Edge Entertainment, o Shades, en aquellas épocas también era Shades, y que está muy bien, la verdad, que yo las partidillas que he jugado es un sistema bastante sencillote y es bastante divertido, y espero que lo pasemos todos muy bien. Bueno, pues sin más, vamos a ir comenzando. Voy a poner un poquito de música, si me lo permitís, y voy a poneros en escena. Vamos a comenzar poniendo un poquito de música. El mundo El mundo, tal como lo conocíais, se ha ido al carajo. Un día, de la noche a la mañana, sin saber muy bien por qué, los muertos, salzaron en pos de la carne de los vivos. Fueron días de caos. Días donde los hombres, los que creían estar en la pirámide de poder del planeta, se vieron sorprendidos por una fuerza inquebrantable e impertérrita, que no se echaba atrás a pesar de que se blandieran armas o se dispararan revólveres o ametralladoras. Todo se fue a la mierda. Pero a pesar de que unos cuantos supervivientes huyeron de aquellos que ansiaban su carne como si se tratara de una... de justicia poética. como si se tratara de justicia poética. Un lugar emergió para refugiarlos a todos. Parece curioso, pero ese lugar fue bautizado con un latinajo. Con una palabra que procedía del latín. Alea. Suerte. Y sin duda fue suerte lo que tuvieron algunos de los protagonistas que tendremos esta noche. O no. Ya lo veremos. Lo que está claro es que en este mundo exento de de comodidades donde aquel que dominaba ya no es el depredador sino la presa aquel que vive solo no llega a ningún lado. Y bueno, vamos a ir conociendo a nuestros personajes. Es un día cualquiera en Alea. Es un día cualquiera en Alea. Derek Stam trabaja trabaja en los huertos de Alea cuando Vinny un chaval adolescente se acerca y le dice Derek Derek Sara te llama la pequeña Peggy está enferma ¿Qué? Sí dice que que está está ardiendo bueno, voy con él corriendo vamos, corre ¿Quién es Derek? Explícanos algo Bueno, Derek es un hombre duro en su momento era un as de los deportes prácticamente se agradaban bien todos y bueno, un cierto día tuvo la mala suerte de sufrir una lesión en la pierna y eso pues le apartó de su sueño llegar a ser jugador de fútbol americano profesional y bueno, pues eso básicamente Pero Derek consiguió guiar a su hermana pequeña Sara hasta este lugar Sara hace poco menos de dos meses dio a luz a una pequeña niña Peggy nació bastante con bastante bajo peso y algo débil pero pero poco a poco los días permitieron a la a la cría a la recién nacida sobreponerse el cariño que tiene Derek por su pequeña sobrina se asemeja más al cariño que tendría un padre por su hijo pues ¿qué sucedió Derek? ¿Acaso conoció la pequeña Peggy a su padre? No pudo angélico mío su padre falleció tristemente mientras mientras salía para buscar víveres y otros útiles ¿Y fue solo a esa misión de rapiña? No no fue solo fue con su compañero Johnny Johnny Hush Johnny Hush que está arreglando su moto su Harley Davison está limpiando los embellecedores de su cuadro mecánico observa como Derek rápidamente guiado por Vinny se dirige hacia una de las casas de Alea Johnny se detiene y mira a Derek ¿Quién es Johnny? ¿Alguien? Suyantir explícanos algo de este protagonista Bueno pues Johnny es un es un tipo duro es un tipo poco hablador es un tipo que se dedica tiene bastante maña con la mecánica y bueno digamos que proviene de una banda de motoristas que se dedicaban a digamos que a saquear y asesinar gente por ahí tal y cual pero bueno digamos que no estaba muy conforme con aquello y bueno y acabó por aquí por Alea tal suele mantenerse apartado del resto del mundo que bueno con los Stamm tiene una relación un poco más cercana de hecho el secreto está enamorado de 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 Sara por lo tanto bueno pero es un amor más idealizado que otra cosa pero bueno pues eso tú ves como Derek camina rápidamente hacia hacia su casa su cara refleja preocupación pues dejo lo que estoy haciendo y me dirijo rápidamente hacia donde donde están ellos o hacia la casa vale pues os encontráis justo en los peldaños de las escaleras que ascienden hasta la puerta de entrada del pequeño porche de la casa os encontráis allí bueno yo voy para no me doy ni cuenta de que está aquí voy para adentro pasa Derek no lo sé joder Peggy está enferma no Derek entra allí os encontráis a supongo que tú le sigues detrás Johnny entráis y os encontráis sentada en el sofá a a a a Sara tiene envuelta en un en un pequeño arrullo a a Peggy e intenta consolar la cría está está llorando y Sara te mira y dice no sé qué coño pasa Derek la niña está ardiendo está muy enferma no respira bien necesita medicinas hay aquí algún galeno algún médico o algo sí Alea tiene un tiene un un médico ahora vengo voy a buscarlo nada pues sales de la casa y te diriges hacia hacia el digamos el el lugar donde pasa visita donde tiene la pequeña enfermería el médico de Alea cuando vas caminando para allí rápidamente te cruzas con la persona más rara y extraña que habita en Alea si este tipo lo hubieras conocido en tus años mozos cuando eras el capitán del equipo de fútbol americano sin duda habrías dicho que era un friki ni siquiera le habrías dirigido la palabra pero en los tiempos que corren que corren actualmente en la situación que se encuentra en el mundo las personas quizás sean un recurso incluso más valioso que las balas cuando vas hacia allí te cruzas con Rembrandt Rembrandt Doyle no vamos a poner la fotito vamos a poner espérate que creo que la tengo la tengo en sí lo tengo aquí en grande vamos a ponerla en grande que se vea mejor y vamos a quitar esta Rembrandt es un tipo que habitualmente viste bastante clásico viste una gabardina negra y no dirías por qué pero despierta un un aura de misterio seguramente como te he dicho en épocas anteriores no le habías no habrías ni reparado en él os cruzáis decís algo compañero dónde vas tan raudo a la enfermería que te pasa algo estás indispuesto un chica como tú no debería será el pico ve aquí está enfermo único niño tan pequeño preocupante ¿quién es? y lo que hago es dejar que se vaya y seguirlo así chafar de lo que soy vale lo sigues unos pasos por detrás mientras lo sigues unos pasos por detrás explícanos cuatro detalles de Rembrandt ¿quién era él antes de que el mundo se sumiera en esta catástrofe? Rembrandt o sea yo tocaba en un grupo de death metal el bajo también hacía mis pinitos cantando y era muy bueno lo sabéis también en mis ratos libres tenía una gran afición siempre soy muy artista entonces claro esto de ser un poco también friki hacía que fuera jugador de rol y una persona tan artística como yo ¿a qué va a jugar? por supuesto a vampiro a la mascarada interpretación todo todo belleza con mis dibujos y mis canciones no me he relacionado con mucha gente porque la gente mortal es aburrida de cojones pero ahora el apocalipsis ha hecho que unos cuantos sean elegidos igual que yo la gente no confía en ti Rembrandt te ve demasiado raro pero pero si Winston el líder de Alea no te ha expulsado es quizás porque Derek Derek cree que debes estar aquí a pesar de que también te ves raro como el resto del mundo lo sigues lo sigues Derek no repara en que lo estás siguiendo y finalmente llega al consultorio llegas al consultorio Derek ¿qué haces? ¿está abierto? bueno si abres la puerta en principio no encuentras a nadie no hay nadie ¡ayuda! hay alguien ahí ves como sale el doctor Winnan es un hombre bastante bastante veterano cuando sucedió esto el doctor Winnan ya se había jubilado era un médico generalista que ya había acabado su carrera y ya no trabajaba pero disponer de una persona con conocimientos médicos eso no tiene precio sobre todo en un núcleo como el vuestro ¿qué sucede Derek? te dice ¿te encuentras mal? ¿te has hecho daño? ¿no te habrás cortado otra vez con las zarzas? rápido es Peggy tiene mucha fiebre no sé qué le pasa ¿qué le pasa a Derek a la pequeña Peggy? ¿otra vez no quiere comer? ¿tiene cólicos acaso? no lo sé tiene mucha fiebre venga conmigo ves como recoge cuatro bueno el fonendo recoge cuatro potecitos una nada unas jeringas unas unas agujas un termómetro recoge cuatro cosas cuatro sutiles médicos y los mete en la típico en el típico maletín de cuero de médico lo cierra y sale cuando sale cierra la puerta yo te sigo Derek llévame hasta tu casa vamos corre 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 vamos en ese momento cuando cuando marcháis nuevamente hacia hacia la casa de Derek y de y de Sara y la pequeña Peggy encontráis bueno veis que Rembrandt está sentado en uno de los bancos de Alea sonríe y alguien se te acerca Rembrandt vamos aquí a hacer hueco vamos a juntar bien las fotitos cuando estás sentado un joven se acerca a ti subido en su tabla de skate cuando te giras no sabes su nombre Rembrandt no hablas habitualmente con muchas personas de Alea y muchas personas de Alea desestiman hablar contigo pero sabes que ese tipo que este bueno que este chaval que este adolescente es el manitas del bueno más que el manitas el manitas y el cerebrito de Alea quien es el Lea King puede que estés muteado Charlie ¿Carly? ¿Carly? Efectivamente estaba muteado pues Alea es Elia es el encargado del mantenimiento de la electricidad las comunicaciones y las defensas energéticas del núcleo en su anterior vida antes de vamos a decir el evento era el típico streamer que realizaba gameplays de diferentes juegos y se ganaba la vida con youtube twitch y diferentes canales de comunicación pero que un día recibió en su mail un archivo comprometedor uno de sus mejores amigos conocido hacker había encontrado algo muy sucio en las cloacas del tentador le aseguró a Elia que mala gente del gobierno lo perseguiría por esto pero en el mundo debería saber qué clases de peligros acechaban por desgracia no consiguió desincriptar ese archivo y al cabo de pocos días el evento empezó los zombies atacaron pero sin embargo tienen la esperanza de que ese archivo haya información que pueda ser de ayuda para revertir esta situación y poco más y puede estar cuando llegas ahí con el si cuando llegas llegas montado sobre tu tabla de de skate y te encuentras pues al tipo al tipo raro al friki de Alea y ves como Derek Derek va con el médico rápidamente pues parece ser que van hacia su casa ¿qué ocurre Derek? lo miro con con preocupación Derek te escuchas como desde el otro lado de la calle te grita te grita el Aya no lo sé voy a hacer es Peggy luego hablamos está cerca con el skate sí lo he sentido de seguir vale yo me levanto el médico perdón el médico ¿cómo se llamaba? Winan Winan ¿qué ocurre? Winan no sé parece ser que la pequeña Peggy se encuentra mal tengo que verla tengo que verla quizás algo le haya sentado mal algo le haya indigestado bueno yo como todas mis tareas entiendo que están más que cubiertas pues me dirijo con ellos a ver si puedo hacer de alguna ayuda vale cuando Derek llega nuevamente a su casa en el interior se encuentra Sara arrullando con una mantita a la pequeña Peggy y Johnny ni corto ni perecioso ha ido a la nevera y se ha cogido una cerveza bien fresquita la cual está degustando mientras espera la llegada del médico llega y Winam se acerca a la cría déjamela ver déjamela ver Sara doctor doctor está ardiendo lleva así lleva así desde esta madrugada al principio pensé que sería que sería algo que le sentara mal pero pero no no respira bien no respira bien Winam abre su su maletín saca su estetoscopio su fonendo y empieza bueno utiliza la parte pediátrica del fonendo y empieza a escultar a la a la lactante a la pequeña lactante y al cabo de un rato veis como su cara bastante seria se alza se gira y dice tiene una infección una infección bastante importante y no disponemos de antibiótico del antibiótico para tratarlo Derek algo podemos hacer ¿no? jodas ¿a algo? sin ese antibiótico no no creo que mejore creo que tiene una bronconeumonia a mi no hablas en castellano ¿eh? payaso yo yo solo digo lo que le sucede necesitamos antibióticos antibióticos que estén elaborados y y formulados para para su edad no puedo hacer nada ¿de dónde podemos encontrar eso? pues no sé rápido no sé en alguna misión de rapiña no sé yo Derek tenemos que ir saliendo aquí vamos a buscar lo que sea escríbame un papel lo que necesitamos el nombre del medicamento lo que buscaremos bueno te escribe perdón te escribe el principio es un macrólido un macrólido random un macrólido random y pero claro es una formulación especial para para niños ¿podrías tienes que encontrar algo con mis contactos si tú podrías utilizar tu portátil pues para bueno utilizar tus contactos puedes interprétalo díselo a a Derek intento si me dejáis un momento quizá mis contactos en otras de las ciudades pueden ayudarnos si hazlo hazlo corre y eso que saco el portátil vale y me empiezo a conectar no sé cómo están las comunicaciones en este núcleo vale no sé si hay wifi o directamente tienes que conectarte a la red no tienes que conectarte con un cable solo digamos que tenéis tres puntos de entrada los cuales se mantienen gracias a ti gracias a ti y a tus contactos tú conoces hackers en un par de núcleos cercanos y con ellos intercambias información ellos muchas veces te informan pues de avistamiento de grandes rebaños de mordedores los mordedores son los muertos que devoran la carne de los vivos y muchas veces se congregan en grandes rebaños intentáis manteneros informados y la información es importante en estar no estar aislados es importante en los tiempos que corréis gracias a tus a tus conocimientos pues has logrado mantener una red que se que se contacta de forma bastante si bastante estable con un par de núcleos pues me voy al primer punto de conexión que tengo más cerca y intento establecer contacto con la red pues nada vamos a hacer la primera tiradita inteligencia más informática aquí señores el éxito es todas las tiradas es atributo más habilidad si se saca nueve es éxito por encima de nueve todos los puntos que se saquen por encima de nueve son niveles de éxito a mayor nivel de éxito pues mucho mejor informática informática más inteligencia si miras informática tiene que estar al lado puesto inteligencia ¿no? sí pues en la izquierda hay una bolita que si la clicas hará la tirada vamos a ver ¿qué tal? ¿qué ha salido? un 13 esto sería un éxito de tercero cuarto sí tercero cuarto nivel ahora te lo digo perfecto has obtenido te conectas y rápidamente rápidamente entablas conexión con tus con tus con tus bueno con tus contactos con los otros hackers ¿qué les preguntas? es mediante chateo hola John acabo de inventar perfecto tenemos que buscar un un copuesto para un un bebé entiendo le doy la descripción ¿vale? que has dicho no me acuerdo exactamente un macrólido de formulación infantil sí exacto ¿vale? ¿dónde podremos encontrar algo para que bueno digamos que durante unos segundos estás sin respuesta seguramente John tu contacto esté pensando pero al cabo de un rato te contesta y te pone una palabra Rickstone me suena de algo ese nombre tienes callejeo los que tengáis callejeo mirar quien tenga habilidad de callejeo tirar callejeo y a la derecha tenéis que poner inteligencia porque se puede callejeo se puede tirar con percepción y con inteligencia ¿vale? señalar inteligencia o sea cambiarlo en el lado derecho y tiráis los que tengáis callejeo vale 9 y 13 ambos lo sacáis sabéis donde se encuentra Rickstone Rickstone es una zona bastante bastante aislada que seguramente no no haya sido rapiñada o saqueada completamente puesto que que su acceso es difícil y porque es difícil porque hay que superar el llamado el llamado mar de metal ¿y eso significa? mar de metal es lo siguiente en los días del caos un cementerio de coches en los días del caos la carretera secundaria la carretera secundaria que llevaba hasta Rickstone fue bueno fue asaltada por los mordedores hubo varios accidentes se desprendieron árboles que estaban en los laterales de la carretera se produjo un gran atasco y fue como como una ratonera desde entonces el mar de metal como es conocido es un lugar evitado evitado porque es un laberinto de cerralla de vegetación y vete a saber qué más o sea básicamente hubo una especie como emboscada por los mordedores y hubo colapso digamos con el caos el nerviosismo hubo un gran colapso comenzaron a haber accidentes empezaron a hubo coches que chocaron contra los árboles laterales y a todo esto hay que añadirle que empezaron a emerger mordedores bueno hubo gente que escapó pero muchos perecieron pues para que es el sitio por donde ¿a qué esperamos? si hay que ir a un sitio que se llama el mar de metal no estás conmigo melenas doctor ¿cuánto tiempo tenemos? es muy difícil de decir pero está grave seguramente no aguante mucho tiempo sin medicación no se lo puedo decir pero no dispongo de de material pero su pulso es débil su respiración es muy rápida y muy superficial ¿sabes? ahora todo lo posible doctor ahora todo lo posible haré todo lo posible haré todo lo posible pero pero no me haga daño soy el único médico debe vámonos ya venga va va sí yo también voy si me esperáis obviamente que cambie mi libro por mi pistola obviamente son los que conocéis tanto Rembrandt como como Laia sois los que conocéis como llegar hasta Rickstone cuando cual obviamente me vais a dejar acompañados y por supuesto bueno aquí sí pero almelenas yo también sé por dónde será y sabemos del éxito que a veces se pierde gente por el camino y no quisiera que este niñito me pasara algo y cómo volvería eso cómo encontraréis el camino y además habéis pensado como un tío que no es especialmente fuerte aunque sí un poquito sí que lo soy eh ha sobrevido hasta ahora porque eres un cobarde porque sé cuando y te escobines sí pero que sé cuando vienen no tengo por qué estar luchando siempre y aparte me interesa tú no sabes si las canciones están chulas que me salen ¿vos canto una? bueno no estamos para canciones la vida del pequeño corre peligro así que menos paparruchas y andando nos vamos cuando salís encontráis una persona de cuerpo fornido piel de ébano con una con una gorra rojiza el cual está fumando un puro y os mira ¿sabéis quién es? es Winston el líder de Alea Derek y Winston no se llevan excesivamente bien pero Winston es un tipo que respeta que respeta a la gente dura y luchadora y sabe que Derek es una persona respetada por la comunidad de Alea a pesar de eso cuando sales te dice sabes que lo que vas a hacer es una tontería vas a poner en riesgo tu vida y la de tus amigos sabes que la niña lo tiene muy mal Derek cierra la boca lo voy a conseguir volveré con la medicina sabes que lo tiene mal lo mejor que podrías hacer es coger a tu hermana dejar a esa cría en una habitación y que sea y que sea la naturaleza la que decida se ha enfermado hace el favor hace el favor de cerrar el puto pico sabes que la medicina y se salvará la niña vámonos Derek deja de escuchar este gilipollas te señala con la mano sabes que tengo razón Derek sabes que tengo razón que te vayas a la mierda me doy la vuelta y me pido vamos puto niga pues cogéis os montáis en en el coche los cuatro cogéis vuestras bueno no es que llevéis excesivo equipo pero tampoco creéis que vais a estar demasiado tiempo fuera de la seguridad de de las verjas y muros de Alea y comenzáis vuestro camino vuestro camino vuestro camino hacia Rickstone mientras vais en el coche vuestra mente parece evadirse vais conduciendo por una carretera y a ambos lados de la misma hay prado prado de vegetación alta de vez en cuando veis algún mordedor que deambula toscamente entre los saltos juncos y espigas de tal de tal maleza que pasa por vuestra cabeza decirme cada uno de vosotros que os pasa por la cabeza así rápidamente bueno yo básicamente tengo miedo tengo mucho miedo y incertidumbre porque no sé lo que va a pasar y no controlo del todo la situación y eso no me gusta siguiente en mi caso yo le sigo dando vueltas a a lo que sería eh cómo conseguir la información de aquel de aquel fichero he intentado pues eh varios algoritmos de desinceptación pero sigo sin sin dar con con el bueno quizás en Rickstone un lugar que parece estar bastante virgen de saqueos debido a su a la dificultad de acceso quizás allí allí es tecnología tecnología que te permita averiguar eso y la verdad es que ese pensamiento vale es como una luz para el final de un túnel vale que se me empieza a agrandar y empiezo a creer en él muy bien eh Rembrandt yo cuando nos cruzamos con algún mordedor no puedo evitar antes de que sea visible mirar hacia ahí para descubrirlo en mi interior me jato pero en el fondo es casi que una maldición siempre estar alerta siempre saber cuando vienen me da eso disfruto entre comillas del paisaje pero sabes por unos momentos sientes pena siempre has sido una persona marginada y crees entender que es lo que pueden sentir esos mordedores si no deja de ser la versión la versión ínfima de un vampiro y mi pasión por ellos si sienten algo pero ese pensamiento se te pasa rápido pues sabes que que en este nuevo mundo tú formas parte de los elegidos y sabes que harás cosas grandes en él y finalmente Johnny pues yo estoy buscando una excusa para partirle la cara a alguien si esté vivo o no para descargar toda la frustración por no haber podido coger al níger ese y reventarle los ojos pero también esa frustración hace de la impotencia de no poder encontrar la cura rápida para la hija de Sara no en vano el amor que siente por la por la Marle también lo siente por la hija pues tras unas horas conduciendo llegáis al desvío giráis por él y tras conducir unos kilómetros más halláis el mar de metal detenéis el coche y uno a uno bajáis de él ante vosotros un atasco eterno un atasco eterno engullido por la vegetación ¿qué hacer enfrentarse a ese laberinto ladino o atravesar la espesura quizás enfrentarse al mar de plata digo perdón al mar de metal sea más rápido o más directo quizás pero también más arriesgado la elección es vuestra mar de metal o rodeo por la espesura yo creo que deberíamos ir por la espesura la espesura no sé si nos daría mucho ángulo de visión no tenemos tiempo para pensar y yendo por la carretera estamos expuestos a emboscadas llámalo como el te de la gana pero somos un blanco fácil por la espesura ellos tardarían en vernos lo mismo que tardaríamos en senternos a ellos si aparecieron no tenemos tiempo no podemos dar rodeos no sé un rodeo iríamos rápido un bosque es muy traicionero parece que estés en un sitio cuando te das cuenta vale estás totalmente en yo he toco el atasco hace el favor decídselo a este porque como se lo diga yo vale vamos a te beber cálmate por favor chulito me reiré de ti cuando estén comiendo las tripas hasta allá te peleas vamos te metas chulito 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 ¿por dónde? creo que creo que está 3 a 1 vais a morir todo por 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 chulito vamos a jugar joder yo iría yo iría directamente por el por el atasco mar de metal sí mar de metal os adentráis cogéis vuestras mochilas os aseguráis de que vuestras armas están preparadas armas de fuego bien preparadas aunque si os he enseñado este mundo es que los zombies a pesar de ser unas criaturas rematadamente imbéciles tienen buenos oídos y el ruido el ruido suele atraerlos tanto como la carne de los vivos comenzáis a caminar con vuestros con vuestras reservas entre los oxidados coches algunos chafados por los troncos de los árboles otros enterrados en en los restos de pinaza y hojas realmente es un lugar terrible vais pasando dejando atrás uno a uno cada uno de esos autos y no podéis evitar imaginar las familias que perecieron en el interior de tales cabinas viene a la mente el día del caos el día los días las semanas donde todo se fue a tomar por saco tirarme todos una tiradita de observación percepción quien no tenga observación percepción me hace una tirada complicada de percepción ¿vale? es decir en donde está el atributo percepción sería donde pone difficult ¿vale? veis en difficult vale vale Johnny ha sacado un 5 el Aya el Aya tenemos que tirar un dado adicional porque ha sacado un 10 repetición de dado vale es un 1 vale ha sacado un 15 en total perfecto y un 7 un 7 vale 15 pues el que menos ha sacado en percepción ha sido Johnny estáis pasando alrededor de los coches cuando el Aya tú te das cuenta de que algo se mueve en el interior de un habitáculo de de unos de un coche muy cercano a Johnny entonces te avisa si si tú le avisas Johnny se gira y en ese momento un zombie un mordedor emerge del habitáculo a través de la ventanilla y te coge vale buenas noches nada hacerte a ver un poquito la vamos a regular un poquito la música vale dale caña a ver vamos Johnny vamos a hacer el orden de marcha Johnny eh eh el zombie te ha cogido está justo a tu lado vale Rembrandt atrás o delante Rembrandt detrás detrás vale vas atrás el haya va un poco a tu lado y por eso lo ha visto vale y delante Derek abriendo la marcha vamos a hacer los más pequeñitos no sé por qué salen ah porque los estoy poniendo en formato mapa creo vale luego los pondré los pondré bien y el zombie lo vamos a hacer pequeñito también pues nada emerge entonces os explico los zombies son muy lentos habitualmente los protagonistas actúan siempre antes que los zombies con lo cual quienes actúan primero los que tengan las armas en la mano supongo que todo el mundo tiene las armas en la mano ¿no? pues quien tiene más iniciativa el orden de iniciativa es el que tenga más destreza lo que pasa que creo que alguien tiene una ventaja que le permite yo vale Derek tiene una ventaja que ¿cuál es? la acción rápida actúo primero sin tirar de iniciativa exacto pues en ese momento el Aya grita ¡cuidado Johnny! y un zombie emerge del habitáculo del vehículo oxidado y agarra al motorista ¿vale? y tú lo ves ¿y qué haces? pues yo retrocedo y intento golpear vale pues te lo voy a pasar a token y te voy a dar el control no mapa vale ya te muevo yo ¿qué ha pasado aquí? anda uu la que estoy liando ¿se ven los tokens? no ¿los tokens no? por cierto ¿hay algún tipo de mapa o estamos sobre la Aya? vale espérate es que los tengo que pasar a tokens un momento los paso a todos a token y así va a ser más fácil no no hay mapa es situacional porque si no no me interesa que sea tampoco tan complicado el tema vale pues nada yo te arrimo te acerco pues nada ¿y qué haces? o no con el bate ¡Fáltalo! lanza tu bate he tirado ¿eh? está yendo por las ondas pero sí es el electro magnética vale es un 10 en teoría impactas y haces un 24 y tiramos localización para saber dónde es perdón no, ya ya lo he tirado yo vale creo sí, yo lo tengo también localización 5 esto es torso pues le haces 24 puntos de daño en el torso el zombie tiene una puntuación de muerte de X vale le pegas un gran golpetazo vale y es tan potente le pegas un golpe tan poderoso en el pecho las costillas crujen y se hunden y el zombie lo consigues impulsar hacia atrás que suelte que suelte a Johnny o sea el zombie se ha retirado lo digamos que está en el interior del vehículo otra vez siguiente Johnny ¿estás bien? Johnny ¿estás bien? sí joder acabad con él coño ¿qué hacéis? siguiente destrezas tengo 2 3-2 y 2 también 2 pues el 3 vale yo mismo ¿no? sí pues esto se supone que está en la de coches ¿no? sí pues yo intento intento dirigirme intento dirigirme escondido obviamente por por la zona de detrás de donde está este esto porque pegar un tiro puede ser catastrófico que empiecen a venir ¿por dónde te crees? por aquí más o menos ahí espérate te voy a poner es que no puedo mover el sí te voy a poner el control sí no lo puedes mover ¿no? espera ahora tengo el control así ¿sí? muy bien aquí en teoría ahora es que son tokens deberías poder moverlos sí sí ya ya tengo miedo le tiro un sigilo vale sigilo vale 15 hay que volver a tirar un dado porque has sacado un 10 un dado ya ya lo tiro yo lo tengo vale es un 3 que es un 1 o sea has sacado un 16 el zombie lo tiene muy mal para lo tiene muy mal para para oírte pero lo va pero lo va a intentar lo mismo rompe la tabla si ha sacado un 1 bueno ha sacado un 1 pues ahora habría habría que tirárselo para restarlo incluso o sea habría que volver a repetir el dado y sería a ver que ha salido menos 2 es un menos 2 pues si es un menos 2 pues es eso ha sacado menos 2 o sea que no te ve ni me oye ni te oye pues eso es para hacer para emboscarlo no sé como si puedo hacer algo más sí aparte de exacto sí te has movido sigilosamente y ahora ¿qué haces? pues veo que como no hay nadie en peligro y tal así directo como al principio pues estoy a la expectativa con la apuntada para la pistola pero no quiero disparar si no es necesario vale pues los dos es el haya y joni pues tira tira tú el haya que eres más ligero yo me espero o sea por así decirlo apunto al al zombie vale pero de momento no disparo vale como diciendo en el momento que se mueva vale si si hay alguien en peligro dispararé es lo que menos quiero hacer para no llamar la atención exacto vale y tú joni pues yo voy a intentar meterle con el hacha al bicho está metido dentro del coche ¿no? esto va complicado me voy a tenerle intentas abrir la puerta si haz un control fácil de fuerza o si quieres utilizar tu hacha haz un tirada de mecánica con fuerza en skills ¿tienes mecánica? pues si mecánica con fuerza vale pues tira que sale 14 14 la haces perfectamente con niveles de éxito enganchas con el hacha un lateral el lateral de la puerta tiras de ella la arrancas de cuajo vale y justo exacto haces palanca la arrancas todos tus músculos se ponen en tensión eres un tío muy fuerte y justo en ese momento lo haces tan bien que el que el zombie se abalanza hacia adelante y queda en una posición en la cual te enseña la cabeza entienden vamos a cortarla arma cuerpo a cuerpo ¿no? o en combat en combat supongo ¿no? vale en combat sí en donde pone hacha ¿te ha sacado? un 7 fallas lanzas ahí pero en el último en el último momento el hacha pega contra el borde de de contra el marco de de del vehículo y te quedas ahí en una posición un poco un poco comprometida acaba el primer asalto reglas magníficas que tiene zombie all flesh must be eaten es que cada asalto de combate os resta resistencia entonces todos ahora perdéis lo siguiente perdéis un punto de resistencia mirad en vuestra apuntaroslo donde queráis en endurance vale exacto el endurance son vuestros puntos de resistencia cuando llegan a 5 vale empezáis a tener a encontraros mal mareados muy cansados si llegan a 0 hay posibilidad de que os desmayéis vale perdemos 1 ¿no? perdéis 1 correcto cada asalto se pierde un dado de 4 de resistencia de combate y tú Enrique perdón Rembrandt tú eres una persona especial pierdes dos puntos de esencia además apúntatelos donde quieras no porque deja el máximo ponlos en los en los en los circulitos del token si podéis vale 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 vamos a dejar aquí para que veáis donde está vale siguiente asalto empecéis a escuchar a vuestro alrededor unos gemidos una pregunta si el zombie se incorpora y sale de la sale del vehículo y se abalance hacia ti los zombies son muy lentos pero seguros y empecéis a escuchar varios gemidos alrededor y entonces que vienen dos aparecen a distancia media de vosotros que pota ¿eh? dos pudieron salir un ocho vale y se empiezan a acercar empiezan a acercarse todavía están a distancia a distancia media tendrán que acercarse a corta y a distancia de bocajarro porque estos no disparan son los zombies por ahora no se ha comprobado que sepan utilizar ningún tipo de herramienta son demasiado demasiado tontos siguiente asalto la buena asalto vais exacto Derek ¿qué haces? trato de rematar a este vale pues lanza ocho fallas intentas darle con tu bate vale pero fallas no sabes como has podido fallar un golpe tan sencillo quizás los nervios los nervios de estar ahí en un lugar tan tan angosto y donde y que no domináis siguiente Rembrandt pues ahora si visto lo visto no voy a andar con chiquitas y meto está dentro del coche todavía ¿no? no ha salido lo he dicho ya está fuera perdona perdona pues por el techo de masomo por la altura del techo por encima del techo y intento volar la cabeza dispara a ver disparas apuntando bueno estaba apuntando antes vale pues si estabas apuntando antes me tienes que hacer una tirada de percepción armas de fuego percepción armas de fuego si donde pone que usas la pistola si vale pues ah que no lo tienes montado vale te lo te lo monto yo en un plis no te lo he montado te lo monto yo en un plis no te preocupes ahora más de fuego la pistola ¿a cuánto la usas? a 10 me ha parecido de tanto o sea no no la pistola a no 10 el rango es 1 rango 1 rating rango 1 armas de fuego rating 1 1 y te lo pongo ya por percepción para que apuntes vale ya lo tienes en teoría vale pues tiro hula ¿te ha salido? no sé espérate que he movido un 12 12 12 eso es un éxito más 3 diría yo pues entonces ahora al disparar tienes un más 3 los niveles de éxitos que sacas en la tirada de apuntar son los niveles de éxito o sea es el bono que se utiliza luego a la hora de apuntar vale vale entonces sumas un más 3 tira el disparo en arma y sumas un más 3 si le disparas a la cabeza eso sí es un menos 5 con lo cual menos 5 más 3 menos 2 a tu tirada tendríamos que restarle 2 vale hay alguna manera de hacerlo o lo sumamos mentalmente tira y restamos 2 si 9 sacas éxito ay no que hay que restarle 2 7 fallas disparas y le rosa la cara bueno quítate una bala siguiente creo que me tocaba sumo ahí el haya creo que me tocaba sí creo que me tocaba a mí yo creo que bueno también le estaba apuntando tienes que hacer lo mismo no lo tienes montado tú tampoco creo que no lo tengo no es que no lo he montado está en combat no sí no no en skills sí vale en skills pones armas de fuego vale te lo estoy poniendo yo cuánto tienes cuántos cuánto tienes en el rango que tienes rango 2 usando el arma de fuego en combat rating 2 sí en combat rating 2 sí vale 2 y hay que usar percepción cuando se apunta a percepción vale ya lo tienes montado ahora tiro normal no sumo ni nada ¿no? no pero acá has sacado un 9 sí eso es un más 1 siempre te da algo vale es un nivel vale pues intento igualmente disparar contra la cabeza vamos a intentar eliminar rápido a este a este bicho que viene un más pues voy a poner aquí por si por alguna razón que se vean todos bien que lo mismo no se ven bien en el OBS vale pues vosotros mismos le tendría que restar 4 vale porque pone más 1 vale apuntando a la cabeza dispare usted 9 justo pues 8 el disparo en la cabeza es una localización vale que te que hace más daño disparo en la cabeza ahora te lo digo disparo en la cabeza ah es un menos 4 en la cabeza vale el daño se duplica eso quiere decir que le haces 16 de daño con lo cual lo revientas disparas y y nada la cabeza estalla te llena de de Johnny te llena de de roña el disparo del Aya pero el Aya está el Aya está muy asustado cuidado que viene más maldita sea y y nos movemos para esta parte si al menos para intentar tener algo pues me intento mover no sé cuánto me puedo mover vale te intentas mover no vale muévete muévete ponte donde donde quieras vamos rápido vale los zombies se ponen se van acercando y vosotros intentáis buscar una vía ¿no? supongo una vía de escape de este lugar ¿no? para evitar ¿no? a los zombies supongo o queréis combatir porque si queréis combatir ahora yo no salen tres más no pero bueno no actuar en el turno anterior pero bueno es igual espérate yo lo voy poniendo poniendo van saliendo más ¿vale? se van acercando y vosotros intentéis buscar una vía de escape vale pues me tenéis que hacer una tirada de supervivencia a perfección obviamente por cierto perdéis perdéis resistencia un dadito de cuatro de resistencia todos perdéis cuatro puntos de resistencia y tú Rembrandt has disparado a distancia dos dos de esencia además dos y dos vale cuatro y dos si no percepción acerca con dificultad ¿no entiendo? sí la difícil siguiente y en tema de supervivencia pasa palabra yo tengo más dos de supervivencia según un rasgo pues tira ¿tienes supervivencia? no tira percepción difícil y le sumas dos seis ocho ocho uff casi y Rembrandt ¿ha tirado? perfecto es perfecto seis vale empeces a percepción no es lo bien es lo bien ¿eh? percepción difícil si no tienes exacto exacto si si sale negativo es que te quedas con el diez vale pero el diez ya es suficiente para para superar lo consigues perfectamente pues hay un momento donde tus compañeros el haya están muy perdidos por aquí por aquí empezáis a a correr entre entre estos esqueletos de coches desvencijados vale pareces empezáis a escuchar como del interior de los de los vehículos empiezan a despertar estas criaturas que a veces cuando llevan mucho tiempo sin sin detectar vida se quedan como en un en un estado estacionario de letargo empiezan como a despertar a medida que vais pasando a través de los de los de los de los vehículos no en todos pero en varios algunos sacan sus sus brazos los intentas esquivar por aquí por aquí dice Johnny llegáis a un sitio y está completamente atrancado entre los árboles y y y los vehículos y no no es por aquí no es por aquí y tú ves un hueco bastante reducido pero por el que podéis escapar por aquí muchachos rápido vamos salvémonos de este de este infierno en la tierra os acercáis allí vamos vale pues cuando llegues allí el lugar es bastante es un un orificio bastante estrecho vale está rodeado de de ramas y y y de y de hierros oxidados y bueno hay que escurrirse en a través de ese de ese orificio tendréis que hacerme una tirada de escapismo destreza o sea escapismo más destreza o destreza este es difícil ¿no? exacto escapismo a por la bestia uuuhu vale y esto es esconderse y escaparse perfecto Derek super bien Rembrandt también y Johnny y vale bueno pues el primero Rembrandt interpreta como pasas a través de este orificio con suma elegancia supuestamente no soy una persona diestra pero me gusta quedar bien porque soy una estrella el tío con toda la tranquilidad del mundo se quita su gabardina la dobla pero quieres ir ya la dobla y empieza a a a escurrirse por el orificio cuando llega al otro lado alarga la mano coge su gabardina y la pasa tras él va Derek también con con bueno con bastante agilidad pasa su medio cuerpo y luego pega un empellón vale y pasa luego va el Aya que es quizás el menos corpulento de todos pero en el último momento no tiene en cuenta un saliente oxidado y se se rasga con con y te llevas cuatro de daño no es resistencia es daño son heridas y finalmente Johnny que estaba cerrando la retaguardia al intentar es el más corpulento de todos ese orificio es demasiado demasiado estrecho para él y se hace porbo y se lleva cuatro también se clava un trozo de una rama con el saliente de del Aya también se lo clava se rasga el tejano pero aún así conseguís escapar y conseguís escapar del mar de metal vamos por el mar de metal vamos por el mar de metal si es que bueno ha ido bien ha ido bien hay que descubrir lo que se le importa en la tierra claro tras caminar un rato más descubrís que la carretera solitaria está completamente vacía la carretera os llevará hasta hasta Rickstone y atrás queda el y atrás queda el terrible laberinto del mar de metal son pocos los que se han enfrentado a él y han conseguido salir con vida pero si todo va bien y conseguís salvar a la pequeña Peggy quizás esta sea una hazaña que podáis contar con una cerveza fresca o una coca cola cero o una coca cola hace tiempo que los detalles dejaron de ser importantes en esta mierda de mundo cada día es igual que el anterior a veces un poco mejor y a veces un poco peor pero todos los jodidos días son iguales camináis escucháis los pasos de vuestras botas de vez en cuando algún mordedor emerge entre la maleza pero ni siquiera reparáis en ello antes solo la la visión de una de esas criaturas por llamarlas de alguna forma era suficiente para aterrorizaros pero ahora ahora habéis aprendido a caminar entre ellas son escoria son ratas y ya no ni siquiera les prestéis atención si vuestra vida no corre peligro las dejáis atrás esos imbéciles os siguen si os da un infarto quizás os pillen si no os seguirán os seguirán hasta el final de los días finalmente cuando lleváis un rato caminando encontráis una escena que os llama la atención en mitad del asfalto hay varios cuerpos tirados cadáveres os acerquéis con cuidado los zarandeáis con vuestras con vuestros bates con vuestras escopetas pero no parecen moverse son son cadáveres los observáis y os dais cuenta de que no llegaron a transformarse sabéis que los mordedores no contagian una enfermedad tan virulenta que mate y transforme a los vivos eso ya solo pasa en las películas estos mordedores necesitan acabar necesitan matar al vivo para que se convierta y en el momento que sus dientes que sus garras acaban con la vida del vivo es cuando reconocen a uno de los suyos y dejan de alimentarse de él pero estos estos hombres y mujeres y algún chiquillo no eran mordedores alguien los ha justiciado ¿qué me decís? ¿existe alguna leyenda así que pueda justificar esto? ni que sea alguna leyenda urbana o que esto se me da bien ni que sea bien inventada leyenda de qué sobre esto sobre que puede haber gente que a justicia o gente que se suicidara o bueno cuando todo comenzó la gente más religiosa pensó que era el final de los días y muchos no soportaron la la presión y acabaron con sus vidas pero de ahí a que haya gente o una orden religiosa que tú conozcas que vaya sacrificando matando a la gente no lo único que sabes es que en este mundo de mierda los vivos a veces son peores que los muertos y vete a saber qué ha podido suceder aquí pero no os gusta hay algo aprovechable no les han quitado todo incluso calzado la ropa no pero el calzado las bolsas todo continuemos avancemos nos demoremos tenemos prisa continuáis voy a borrar voy a voy a apartar aquí vuestros tokens y así no los tengo que volver a meter voy a hacer un poquito más pequeño y el amigo lo ha pasado a que te lo he movido yo no es que se me ha movido el mapa y todo y estos los voy a borrar los zombies si no los voy a meter aquí me los voy a traer aquí para de cámara vale pues nada finalmente llegáis a Rickstone Rickstone es la típica ciudad donde americana con su cine donde los chavales cuando cumplían determinada edad creían que era mucho mejor marchar a una gran ciudad como Nueva York o Washington era una ciudad tranquila rodeada de de bosques y lugares magníficos para conocer pero actualmente es un cementerio cementerio sin vida repleto de carne pútrida que camina sin destino por sus calles ¿qué hacéis muchachos? habría que buscar en la farmacia o el hospital o si no yo 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 Elía pues te dijeron que aquí quizás podrías encontrar alguna clínica y como es un lugar que obviamente no seguramente no haya sido muy muy rapiñado debido a la dificultad que entraña llegar hasta hasta él hasta la localidad pues quizás tengáis suerte pero obviamente hay que calle hay que calle hay que callejear para encontrar la clínica pues vamos vale no te puedes cargar un mapa ¿vale? es lo que iba a hacer ¿hay algún sitio donde pueda conectarme? ¿perdón? si hay algún sitio donde pueda conectarme no pero podrías intentar una inteligencia electrónica y luego una inteligencia informática para inventar ahí para intentar conectarte pues yo que sé a un en algún ordenador de algún comercio o sea primero para reanimar la electricidad y luego para reanimar el ordenador e intentar conectarte pero claro para eso hay que hacerlo sin picar mucho sin picar mucho la sema sin llamar mucho la atención sin hacer mucho ruido me refiero yo si lo que es necesario te puedo ayudar de esto he echado mis partiditas con el ordenador y hacía cositas descargaba ilegalmente esas cosas si nada necesitaremos encontrar algún sitio donde poder meternos vale pues tirame primero sería electrónica si primero me tiras un callejeo más percepción vale para para ver si encuentras quien tenga para ver si encontráis un lugar donde más perfecto vale perfecto si lo sacas lo sacas de calle pues estáis ahí hablando de un cine del café exacto cuando delante bueno al lado del cine este que se ve vale aquí se ve un cine pues justo me voy a cambiar el color porque no se ve muy bien cuando clico ahora si vale pues al lado de ese cine hay un cibercafé dice esto era un cibercafé antes perfecto tienes que primero activar la electricidad del lugar y eso es la electrónica que hemos dicho si inteligencia más electrónica vale perfecto pues nada empieza el generador empieza lo consigues reanimar vale y bueno ves como las luces en el interior del lugar se empiezan a encender y algún y un ordenador y un ordenador o sea la pantalla de un ordenador que justo lo tienes enfrente lo estás viendo en el escaparate porque digamos que estás en un poster en un poster de electricidad allí toqueteando los transformadores y demás vale pues ves como una pantalla se enciende ¿qué dices Elaya? me dirijo a ella te diriges a ella habría que intentar apagar las luces ¿no? o sea que sí que llamemos la atención demasiado yo me voy ahí detrás de la barra a ver si hago para beber vale pues nada entráis en el interior apagáis las luces si apagamos vale Elaya se acerca te voy a poner te voy a mover te voy a poner así vale para yo me quedo a la puerta vigilando por si acaso hacernos una idea exacto Derek se queda en la puerta vamos a poner la barra vamos a dibujar una barra la barrita ahí leche y te vamos a coger y te vamos a meter detrás de la barra vamos a ver que se vea bien no no se ve bien en el vamos a poneros más abajo porque no se ve vamos a poneros más aquí se vea bien sí espérate aquí la barra y tú Rembrandt ¿dónde te quedas Rembrandt? ¿Rembrandt? tienes el mute quítate el mute qué tonto sí eso que me pongo me pongo al lado de esto para ayudar momento manker sí sí siempre he echado un cable y si aparte si yo qué sé si entre está mirando archivos y cosas por el estilo veo veo un juego y tal pues yo qué sé si tiene un disco duro que se lo pase inevitable si ya fuera el diablo o alguno de esos pues ya el baldur va a estar ahí el baldur para ti a mí la fantasía medieval no yo soy más vampiro vampiro la mascarada toreadores eso eso no es rol joder eso es el máximo no más vale pues te acercas al ordenador y nada tienes que hacerme una tirada de pues eso lo que te he dicho inteligencia informática para reiniciar todo el sistema del ordenador perfecto pues lo reinicias en el momento que lo estás reiniciando Rembrandt tú que estás vigilando mirando rebuscando y tal y tú Johnny escucháis unos balbuceos de la de la habitación contigua cuidado se va a escuchar ahí 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 hay que ir a prisa que no estamos demasiado seguros cago en la puta venga va corre pabila niñato se sabe más o menos porque podríamos intentar atrancar la puerta no sé a qué sí podéis intentar atrancar la puerta mover mesas y tal cerrar la puerta y sí haréis ruido pero al menos la puerta digamos la puerta de la de la habitación contigua la cerraréis pues eso busco ahí mobiliario por la zona mesa silla lo que sea empezáis a mover las mesas y tal el Aya comienza a teclear ahí como en las películas ¿no? típico reiniciar el ordenador hay que teclear 25.000 veces ahí 80.000 códigos y demás y Derek vigila ahí en la puerta ¿no? ve en la distancia varios mordedores pero no han caído en la cuenta de que os encontréis bueno de que estáis en ese lugar pero bueno esa situación puede cambiar como es una situación tensa se produce una pérdida de resistencia obviamente que pasamos a estamos con el mermes estáis moviendo ahí ¿se acumulan de un puesto a otro? sí se van acumulando la única forma de recuperar resistencia descansando hay que descansar una hora o dormir por la noche si se duerme por la noche se recupera digamos tantos puntos de resistencia como de constitución vale ¿y pierdo de lo otro yo? y de lo otro en principio no no pierdes ahora no es demasiado esencia bueno arrastréis las cosas a medida que vais arrastrando pues el mobiliario cerráis atrancáis la puerta escucháis que al otro lado cada vez hay más ruidos ¿no? como que más zombies que se acercan en ese momento el Aya consigue que el ordenador se encienda y no sabe cómo pero consigue hackear digamos que la página oficial del sheriff de Rickstone y en ella en esa página tiene un mapa en el cual indica donde se encuentra una clínica una clínica bueno donde se atendían pacientes pero hay que callejear está situada pero ahora sabemos hay que cruzar un paro 3D hay que cruzar un paro 3D manzanas vamos venga antes de que se hagan esto vamos chicos están dos manzanas de aquí vale una cosa vais utilizando el sigilo o vais corriendo hombre yo iría sigilosamente pues hagan sus tiradas destreza más sigilo me voy a sacar la patreta si ya lo sabéis quiero estas tiradas Rembrandt es una sombra sombra oscura joni 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 este está más sigilo si clonch 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 me estoy escondiendo me estoy escondiendo pues que los que los que los que los que los que los que sean muy avispados vais salís todos escondiéndoos, pues aprovechando los vehículos parados en mitad de la calle, los containers volcados el amasijo de basura intentando evitar las zonas donde veis a esos que se acumulan más de esos mordedores todos lo hacéis bastante bueno, lo hacéis perfectamente pero en un momento Derek el nerviosismo puede con Derek y choca contra el típico cubo metálico de basura y se caen bueno, cae uno al caer uno, choca contra otro se caen varios más eso supone caída de resistencia para todos el susto exacto y tirada de supervivencia de mi amigo Derek para no quedarte paralizado todo por el miedo o un poco estupefacto la tirada que tienes que hacer es un chequeo sencillo de voluntad es decir tira voluntad vale willpower tienes que clicar en willpower vale lo sacas perfectamente mantienes ahí que dices todos te miran ahí como diciendo cabrón lo siento vale parece que hay algunos mordedores que han escuchado y empiezan a aproximarse en el lugar pero tardarán un rato en llegar que hacéis es movernos ¿no? os movéis os movéis a través os movéis tirar los que van delante que son los que saben guiar mejor perdón percepción y percepción y para callejeo y callejeo perdón no me acordaba pero con con percepción ¿eh? ahora vale 14 perfecto ya con 14 me sirve no hace falta que tire la ya pues tú que vas el primero que has salido como una exhalación y como una sombra como un vampiro pues eres eres el último vampiro de los Estados Unidos eh eh vas caminando y tal ahí con el cuerpo acostado contra ¿no? decantado contra la pared y cuando vas a girar en una esquina encuentras que en ese callejón pues por lo menos hay 50 mordedores dices por aquí no por aquí no avisas a tus compañeros y tomáis una un camino alternativo tras mucho caminar ¿vale? evitando todo todos los 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 peligros de Rickston llegáis a la clínica la puerta está cerrada por una cadena y el interior está oscuro sabemos que que aquí dentro lo vamos a encontrar más que en el callejón ¿no? y si está esta cadena yo creo que no es para que nadie entre es más bien para que nadie salga yo lo haré así hasta las películas pasa pues ¿qué hacéis? hostia puta Derek no podíamos haber dejado este payaso allí patada a la puerta empieza a darle patada por la puerta pues pues tira un fuerza fácil control de fuerza 21 nada le pega una patada se abre ahí para adentro ¿vale? y se ve se recorta la silueta de Johnny ahí a contraluz desde el interior de la habitación con el hacha en una mano la pistola en el otro vamos para adentro me meto ahí en plan en plan salvaje vale pues espérate que vamos a quitar esto vamos a quitar cositas vale pues digamos que Johnny va al primero vamos a quitar Johnny va al primero entra y justo cuando entras ves como uno de esos cabezones se acerca hacia ti lentamente has hecho bastante ruido crees que era un médico por la bata que lleva ensangrentada le falta digamos que un pedazo de carne en su cuello y por tu izquierda emerge una enfermera bastante entradita en carnes vale que que también se acerca hacia ti ¿qué hacéis? mierda se te va a liar pues le voy a meter con el hacha vale tú le vas a meter con el hacha Derek ¿tú qué vas a hacer? yo me acerco y le meto con el bate tú te acercas y le metes con el bate Rembrandt yo me voy a meter un poco así como en las sombras pistola en mano y si es necesario como antes vale y el amigo Laia pues me parece que no sé si con la pistola llamaré más demasiado la atención pero si es necesario dispararé ruido vais a hacer el tema está en que dispararé el tema está en que son muy lentos son muy lentos con lo cual siempre si los elimináis con rapidez podéis podéis huir vale pues hagamos esa línea de acción pues nada el primero siempre es Derek que tiene su ventaja magnífica de que gana siempre la iniciativa me coloco aquí vale pues tire usted se partió la cabeza hola te desproporciono vale esto es un 13 un 13 es importante saberlo porque porque creo que le haces 42 de daño da igual da igual donde le pegues narra como revientas pues con la prisa y con el miedo a que nos descubran más mordedores me ablanzo sobre él y le doy con el bate casi sin mirar donde le doy pero le doy así casi sin mirar te acercas y le pegas y bueno en realidad es un 12 porque el lugar está en penumbra porque entra la luz de fuera pero bueno da igual es un 12 y hace un mogollón de daño nada el doctor el el triste doctor zombificado cuando le pegas en el cuello se le gira se le gira la cabeza y cae cae y no se mueve perdón siguiente es el haya ah no perdón es rembrandt es rembrandt ah vale pues sigilo sigilo es verdad antes de moverme sigilo esa era a ver muy bien te escondes es cuando así como más por aquí lejos de el amigo este parte cuello y el otro también pero te escondes saltas un control donde se supone que estaban donde tenían la medicación las enfermeras y demás y te escondes detrás de una silla con ruedas siguiente el haya ¿no? ahora sí vale pues intento apuntar a la cabeza ¿vale? apuntar a la cabeza esta es perdón si apuntas pierdes el asalto apuntando o sea si haces la acción apuntar si disparas localizando a la cabeza es un menos 4 no es un menos 5 es un menos 4 lo que pasa es que como estás en penumbra es un menos 5 porque tienes un menos 1 lo que usted me diga bueno pues me parece que dispararé al tuntún y ya está dispara al tuntún pues nada estás a distancia corta ganas un más 1 vale pues tiro ¿qué ha salido? porque lo que con el más 1 y el menos 1 es contrapesta vale pues 12 es 4 de daño vale ha sacado vale vamos a ver vamos a ver dónde le das 1 es en la cabeza pues 4 de daño en la cabeza vamos a mirar porque en la cabeza creo que es pupita de la buena era el doble sí 8 bueno disparas le levantas la calota craneal se ve ahí el cerebro pero la criatura continúa moviéndose y ahora sí te toca Johnny pues hacha en mano me dirijo hacia la enfermera firmemente y le meto un hachazo porque sí y conces caca de la vaca lo que pasa está maldito el hacha luego el hacha lo nula esto un alambre no puede ser hija de puta que tiene no puede ser espérate voy a mirar el hacha un momento te está contando la fuerza no sé combat no sé no me hace 2 más 2 más un dado de 10 vale y el hacha skill power hacha 2 más destreza claro es que es destreza hacha vale tira tira otra vez sí pero es que tengo que tirar no no va por fuerza perdón va por fuerza que es cuerpo a cuerpo sí sí vale ya está está correcto vale pues nada fallas te acercas con el hacha y nada lo enarbolas pero la criatura se te tira encima y pierdes un poco y ahora va a intentar morderte ella se puede intentar cuando las criaturas atacan si llevas un arma como es el caso puedes intentar usar tu arma para parar o puedes intentar esquiva es una tirada enfrentada cuando él ataca tú haces tu tirada enfrentada si ganas pues no te da si fallas te da vale entonces el zombie es muy majo él va a lanzar su mordisco y yo voy a intentar esquivarle vale exacto y no sé lo que sale un 7 un 7 intenta esquivar o 12 lo esquivas perfectamente se mueve muy lento no son rivales uno a uno no son rivales si han vencido es porque son bastante resistentes y por su número pero no son no son enemigo para vosotros final de asalto pérdida de resistencia para everybody y esencia pierdes 2 tú que te has escondido enrique ay perdón rembrandt te llamo por el nombre rembrandt estás escondido ahí junto a una silla de ruedas cuando notas algo en tu pierna y lo veo obviamente miras y entre la penumbra encuentras a un dirías que es un mendigo que está balbuceante está sangrando vale dirías que está herido y lo único que te dice es cuidado cuidado están por aquí cuidado y en ese momento la espicha la espicha pues seguramente este bicho se supone o sea este pobre hombre se convertirá en mordedor en X no porque no sabes no sabes si ha muerto por los mordiscos o en teoría debes ser aniquilado a base de mordiscos de mordedor bueno entonces no me preocupa tener que echarse la cabeza nada por el estilo tampoco lo quería hacer porque es un poco guarro para mi gusto para mi gusto y bueno de lo que me ha advertido casi que ya lo sabía ¿no? entonces pues asomo para ver cómo está el panorama y viendo que sigue igual pues me desplazo por con la silla de ruedas está haciéndome de parapeto me muevo un poquito para aquí así con con el respaldo delante vale siguiente asalto Derek vale pues me voy aquí con con mi colega vamos he acabado con ellos ya y todo todo para ti vale ahora sí el golpe es brutal y nada las prisas el hecho de saber que quizás aquí esté la cura para tu pequeña Peggy te hace atacar con furia y bueno le pegas un golpe que que lo revientas revientas a esa enfermera zombificada y acaba el combate ¿qué hacéis? pues seguid buscando ¿no? sí vale aquí llevarán un archivo de algún tipo de medicamentos ¿no? camináis el lugar está bastante oscuro pero sabéis que quizás detrás del control de enfermería se hallen las estanterías de farmacia quizás allí podáis encontrar vamos vale saltáis el control el lugar está bastante oscuro encontráis un cadáver de lo que parece un mendigo un mendigo harapiento barbudo sucio ¿qué iba a deciros? este hombre que está aquí estaba vivo se acaba de morir eso significa aparte de que se ha muerto obviamente que hay gente que puede que encontremos gente que no sean eso mordedores vamos que no disparéis ni le echéis la cabeza a todo lo que se mueva porque sí si encontramos a alguien vivo podría unirse a la familia o ayudarle a que se pide de aquí sí es posible pero será mejor que encontremos rápido sí, sí claro claro el medicamento vale no hay una luz linterna o algo que podamos tener así yo tengo un móvil tengo linterna exacto Rembrandt tiene un móvil antes del estropicio antes de la catástrofe que gracias a tu gracias a tu maña el haya conseguiste reparar y muchas veces lo utilizáis para comunicaros con Alea muchas veces has intentado que bueno muchas no pero alguna vez que otra recordamos que Rembrandt es un friki has intentado que te lo que te lo diera que te lo regalara puesto que los que has ido encontrando ninguno está en buen estado ni lo has podido recuperar pero Rembrandt no no te lo se lo queda no no has conseguido que te lo dé pues nada tu Rembrandt desbloqueas tu tu móvil y utilizas la linterna y en ese momento veis que entre las estanterías de la medicación hay varias cajas de medicamentos es un paraíso farmacológico quizás podríais llenar todas vuestras vuestras mochilas de esos medicamentos y llevarlos a Alea pero obviamente primero tenéis que encontrar el el que toca el macrólido de formulación pediátrica ¿qué hacéis? puedes buscar hay que buscar cada uno a un trozo por el siguiente empecéis a mirar a tirar cajas esta no sirve esta no sirve tal no sé qué yo voy intentando guardar ciertas medicamentos tú vas guardando pero tú el Aya eres una persona bastante resuelta y bastante dada a buscar cosas no en vano cuando estabas en la facultad pasabas mucho tiempo en la biblioteca no estudiando la verdad es que estudiando no te hacía falta ibas tan sobrado que no te hacía mucha falta pero sí que te gustaba ver cómo se clasificaban las cosas y cómo cómo encontrarlo no en vano eres un programador y tener una mente sintáctica y ordenada siempre puede ser beneficioso documentación investigación exacto hazme una tiradita ahí estamos 14 nada tú encuentras el medicamento aquí le digo al resto a ver parece ser este es la caja perfecto arramblar con todo lo que podáis arrambláis con toda la medicación que podáis se la paso se la paso a a ver la caja la que me hay vale y me dedico a coger ibuprofenos todo lo que sea posible vale pues recogéis la alergia ya hace pan juanolas recogéis recogéis multitud de medicación llenáis vuestras mochilas llenéis vuestras mochilas con antibióticos analgésicos tranquilizantes anestésicos hipnóticos todo lo que pueda ser necesario para operaciones para tratar contagios y salís contentos de haber de haber conseguido vuestro 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 objetivo llengan 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 sin embargo cuando salís fuera cuando salís fuera hay una manifestación el ruido el ruido de los disparos parece haber alertado a los rebaños y por la calle multitud de siluetas poco agraciadas por decirlo de alguna forma desaliñadas y estuporosas caminan dirección a vosotros son pocas las opciones que tenéis correr quizás sea la la mejor pero quizás el agotamiento os impida huir demasiado lejos hay varios vehículos muertos en mitad de la calle quizás si conseguís arreglar uno de ellos podáis escapar alguien tiene mecánica yo vosotros decidís si corréis o arregláis intentéis arreglar un coche pues hay que echar arreglar un coche que lo intento arreglar además los cubrimos de alguna manera yo tengo mecánica así que lo lo tiramos bueno te acercas digamos que en tu cintura llevas un fardo con herramientas y bueno abres un capó y sacas una llave además está todo que digo que además está todo pensado ¿vale? el torpe del hacha es el que puede hacer algo pues haz tu haz tu tirada Chuy perdón Johnny mecánica dole mejor eso que la chelabilidad perfecto abres las tripas de ese coche y ves que que la bomba del agua está está perforada te saques lo primero que echas manos echas mano no tienes mucho tiempo es cinta cinta de embalar y aislante y nada empiezas a ponerle ahí un parche rápido pero todavía necesita algún arreglo más todos perdéis lo que os digo en resistencia vale tres puntos de resistencia los cuerpos cada vez son más y cada vez están más cerca ¿qué haces Johnny? pues vuelve a tirar con tu llave empiezas a bueno a desenroscar algunos cables el cableado está bastante bastante afectado por el paso del tiempo y el interperie vale pero consigues consigues por suerte llevabas recambios en tu en tu bolsa y los cambias por unos nuevos y en ese momento vale hay que probar si el coche arranca vale quien tenga conducción yo tengo pues nada Derek te subes al coche le das al al contacto curiosamente la llave está dentro alea da suerte nuevamente está con vosotros y le das al contacto y el coche empieza bueno los pistones empiezan a moverse el cilindro estalla y os montáis todos giras tu coche giras el coche a medida que vas girando el coche esa manada de cuerpos sin vida empiezan a abalanzarse sobre el coche empiezan a golpear vosotros marcháis alguno se antepone intentando cerrar vuestro paso pero pasáis por encima golpea contra el cristal cae hacia un lado y os marcháis os marcháis de de Rickston ahora si yo no yo no choco la 5 no? vale conducís 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 contento he matado zombies y llegáis nuevamente hacia el mar de meta bueno la verdad hay no que hablar el coche el coche no lo podemos meter nos espera nuestro coche al otro lado bajáis y hacerme una tirada bueno básicamente recordáis recordáis el el camino que os permitió salir os filtráis a través del orificio ahora esta vez sin la presión de estar perseguidos por por los mordedores y os adentráis camináis en silencio cruzáis nuevamente ese cementerio de coches oxidados y desventijados y finalmente llegáis nuevamente a vuestro coche montéis en él y y retomáis el camino de de vuelta vais conduciendo estáis bastante cansados recuperáis eh vuestra con en puntos de resistencia porque pasa una hora que vais tranquilos conduciendo algunos de vosotros vais fumando un cigarro la habéis conseguido venís con múltiples suplementos y estáis contentos porque les vais a salvar la vida a la pequeña Peggy la habéis logrado quizás tú el haya estás un poco un poco triste porque no has podido rapiñar nada tecnológico que pudiera servir a tu causa una causa mayor de volver al mundo al punto anterior a la catástrofe cuando el que va conduciendo por favor que me haga una percepción percepción más conducir la sacas? no no ha salido todavía la sacas vuelve a tirar un dado más 5 vuelve a tirar un dado ah no vale no no que era un era un 5 vale 17 has sacado un 17 vale eso es un más 6 vale pues hazme una tirada ahora de destreza más conducción y le añadimos un más 6 a tu tirada más 2 de la conducción 8 o sea sí con un más 8 has tirado destreza conducir tío ah has tirado destreza apoyo perdón 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 aquí ha sumado el más 6 no no vale o sea ha sacado un 18 perfecto vale no un más 8 pero un 20 no no bueno un 10 era un más 6 un más 6 por el nivel del crítico del éxito vale pues en ese momento vas conduciendo vais hablando os vais gastando chanzas no mira el raruno cuando se escondió y se subió en la silla de ruedas no os vais riendo manteniendo un poco cuando de repente por el lateral de la carretera en la que vais conduciendo emerge un tractor que intenta colisionar con vosotros y sacaros de la carretera pero Derek es lo suficientemente rápido como para esquivarlo vale esquivarlo con maestría y el tractor vale queda detenido en mitad de de la carretera y todos veis una un cráneo dibujado en 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 el lateral del tractor en la parte de atrás donde está el motor un cráneo dibujado con pintura rojiza y tú Johnny reconoces esa calavera reconoces ese cráneo y sabes que no es buena gente pero por suerte los habéis conseguido esquivar vuestro coche es mucho más rápido que ese tractor y la tira tíra písame písame y saís y finalmente llegáis nuevamente a Lea ¿Quién eres? ¿Quiénes eran estos? ¿Te preguntan? ¿Johnny? Estos eran los los Skulls la banda la banda a la que pertenecí son son gente que es mejor mantener mejor estos eran los responsables estos eran los responsables de todos los muertos que vivimos antes en el bosque no me extrañaría son son carroñeros van a la búsqueda de rapiña y no dudan en matar si eso les conduce a a conseguir más cosas no no tienen escrúpulos ninguno no no me extrañaría que fueran ellos los culpables bueno ahí se podrán nuevamente nuevamente la suerte ha estado con vosotros y finalmente llegáis a Lea cuando llegáis allí los guardianes los que están en la torre abren sus puertas y entres con vuestro coche habéis llegado con la gasolina justa todo parece haber salido a pedir de boca no habéis sufrido grandes daños habéis conseguido múltiples suplementos y la pequeña Peggy está a punto de sobrevivir pero cuando estáis allí cuando estáis allí os dirigís a casa de Derek y Sara encontréis al doctor Winan sentado en la silla bueno perdón en las escalinatas en los escalones de la escalinata que entran que entran a la casa el viejo el viejo médico está llorando y cuando te ve Derek te dice lo siento Derek intenté hacer todo lo posible pero él no me dejó él no me dejó y entonces mira en dirección a Winston y Winston rodeado por sus hombres por su guardia mira hacia vosotros con esa cara de chulo desafiante hijo de puta y ¿qué hacéis? vamos a pelearnos ¿qué ha pasado con la niña? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? no pude hacer nada habla doctor no pude hacer nada entonces en ese momento Derek que entra en el interior de la casa grita Sara Sara y de repente lo único que se oye es un nooo y damos por finalizada nuestra sesión ahora no ahora no coño sí hombre con un poco de lo ha dejado en un momento con un poco de intringulis que así mola más bueno ¿qué os ha parecido? ¿cómo os habéis encontrado? bien hemos tenido bastante pan la verdad bueno las tiradas han salido bien a veces salen mal y esto va así bastante aleal la verdad bueno pues vamos a ir despidiendo la retransmisión bueno este vídeo en diferido que espero que se pueda subir y nada chicos el próximo día intentamos hacer intentamos hacer otra ¿vale? despediros va ok bueno pues nada a todos los demás seguimos en RodNL a veces traemos material en diferido a veces traemos material en directo si os ha gustado like si os ha gustado mucho suscribiros tenemos canal de Twitch si os suscribís al canal de Twitch seguro que Seregras os regala una ruca buenas noches